¿Qué tal amigos? Soy Luis Ramírez, piloto mexicano trabajando en Uruguay en Alemania. Les quiero dejar este video de un sueño que pude cumplir, que es haber estado en la fábrica de Lamborghini en Santa Cataluñesa y también haber estado en Imola. Tuve la oportunidad de manejar un Lamborghini también ahí y es algo impresionante, espero que les guste mucho. Aquí en la descripción les voy a dejar los tips para que después de que todo esto pase y puedan venir, pues sepan qué hacer, cómo poder llegar ahí y todo. También voy a hacer otros videos, estoy abierto a cualquier sugerencia, lo que ustedes quieran ver, pero en especial quiero hacer uno sobre las 24 horas. Les voy a dejar un video muy pronto, lo estoy editando todavía, sobre el Museo de Ferrari para que puedan hacer un tour. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 , , , , , , , , ,, ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.